Cuando el rey se sube el sueldo, no dicen nada. Cuando las grandes fortunas y empresas evaden impuestos, callan la boca. Cuando rescatamos bancos y autopistas, o recortamos pensiones y paro, nos explican qué hay que hacerlo. Pero ahora, cuando el gobierno y Podemos pactan subir el sueldo mínimo a 900 euros, que tampoco es tanto, la derecha sale en tromba a decir que creará más paro, nos convertirá en Venezuela y pasaremos hambre. Bueno, más que a Venezuela, nos acerca a la Europa más avanzada, donde el sueldo mínimo no permite pasar hambre como aquí. Sí, hay evidencias, por otro lado, de que subirlo razonablemente puede ser positivo. El empresario mantiene el salario generalmente por debajo del mercado, tiene margen para elevarlo y hacerlo activo el consumo, y suele crear más puestos que los que destruye. Además, estos presupuestos de PSOE y Podemos proponen subir impuestos a las rentas altas y rebajarlos a las pymes y a los autónomos más precarios. Es decir, reducir el impacto sobre los más débiles y cargarlos sobre los más fuertes. Redistribuir la riqueza, vaya, revertir la estafa de la crisis. A ver si va a ser por esto, por lo que no les gusta.